Es hora de regresar, porque después de 13 años de aquel momento Va a ser un hito en el cine, eso dicen Y espero salir de aquí flotando en 3D Muy, muy real, cada vez no como otros 3D Regresa Avatar, Pandora y James Cameron con la nueva entrega, El sentido del agua ¿Qué nos ha parecido? ¿Merece la pena después de tanto tiempo? ¿Tiene una historia que engancha? ¿Aspectos técnicos realmente revolucionarios? Pues familia de Vandal, quedaos a ver este vídeo porque os vamos a contar Lo que nos ha parecido Avatar 2, El sentido del agua Vale, pues 13 años después Hay otra peli de Avatar A ver, por partes, diremos que Avatar, El sentido del agua es una experiencia visual única Que desafía el lenguaje cinematográfico James Cameron lleva años intentando perfeccionar el 3D dentro del celuloide Y aún a pesar de no convencernos del todo todavía Porque sigue siendo un formato un tanto caótico de controlar Con su querida secuela de la Avatar original Ha conseguido crear una obra verdaderamente fascinante Que se desmarca por completo del resto de blockbusters contemporáneos Aún siguiendo sus reglas I'm James Cameron And this is my masterclass Cameron continúa picando piedra para que de un modo u otro termine funcionando Y en Avatar 2, aún con sus altibajos, al igual que cualquier peli y videojuego Entra bien por los ojos Puede que todavía no se haya conseguido ese efecto pecera que el director de Titanic Busca desesperadamente con esta película Pero como Avatar, El sentido del agua rodea al espectador con la naturaleza de Pandora Es extraordinario Cuesta hacerse a ello durante los primeros minutos de metraje Pero al poco tiempo uno se amolda estupendamente Y de verdad tienes una buena experiencia en la pantalla En términos técnicos hasta podríamos asegurar que no hemos visto nada igual en una pantalla de cine Sea en 3D o no El cine hasta a cargo del proyecto mete a actores de carne y hueso A personajes recreados por CGI Explosiones, monstruos y toneladas de agua en un mismo plano Sin que nada chirríen demasía Maldita sea, hay que reconocer que pocos ruedan las escenas de acción como Cameron Y aquí es como si mezclaras el estilo de persecución en Terminator 2 O mentiras arriesgadas con un documental de National Geographic Pero claro Aunque esas imágenes tengan mucha fuerza por sí solas Llegan a sobrecargar Porque hablamos de 190 minutacos Cameron tiene tiempo de sobra para detenerse donde y cuando quiera Y eso hace por consiguiente que en múltiples ocasiones A avatar el sentido del agua quede descolgada y un tanto LLEENTA Sí, puede que estemos ante el futuro El más perfecto lenguaje audiovisual y fotográfico Que sería capaz de dejar anticuados a muchos contemporáneos Pero en cuanto al libreto, la historia y la narración Podríamos decir que Cameron no ha firmado su mejor obra hasta la fecha En 2009 se firmó un guión con una introducción Un nudo y un desenlace Aún a pesar de tener en su cabeza expandir aún más la historia de Jake Sally Y aunque en la primera cinta la historia es muy pero que muy común Porque lo hemos visto en muchas otras En el sentido del agua no tiene el mismo pulso Y se puede leer solamente como un capítulo más Dentro de la larga trayectoria que nos queda con los Navi Genera múltiples parecidos pero la ejecución no es la misma Pero si es lo mismo Pero no es igual No es igual No, no, no El argumento es simple y un tanto repetitivo En el sentido de que los humanos regresan a Pandora Puesto que la tierra empieza a ser poco habitable Y la familia de Jake Sally se convierte en el objetivo principal Abatir para que no haya problemas de hostilidad entre especies La historia en ese sentido es bastante pobre Con todo de volver a traer a Quaritz con el mismo actor Pero bueno, sin spoilers Para aquellos que de verdad disfrutaron y son fans de la primera El sentido del agua es justo lo que necesitaban Esa inyección de oxígeno para continuar ahondando más en Pandora Y el aumento de reparto a base de sacar descendientes hasta de debajo de las piedras Es uno de los puntos más flacos del guión de Cameron Que no termina de encajar No es que estén mal escritos Es que su existencia parte de unas bases muy pobres Y lo que aportan tampoco es demasiado Con ese motor regresan Stephen Lang Sigourney Weaver Sam Worthington Y por supuesto Zoe Saldaña Para establecer de nuevo las piezas del tablero A ellos se suman una nueva estirpe de personajes Como hemos dicho Entre los que hay que destacar a Kate Winslet Sacamos la conclusión de que Avatar el sentido del agua no es la obra maestra que muchos esperan Pero tampoco es el desastre que otros desean Es un largometraje digno de la firma del mejor Cameron En el que si te encantó la primera y disfrutas muchísimo con Pandora Esta es tu película Si por el contrario el argumento de la original te resultó aburrido o repetitivo Esta no te va a aportar mucho más Salvo a nivel técnico donde es un espectáculo visual sin precedentes Hemos podido ver la película en 3D Y por supuesto os recomendamos que disfrutéis de esta aventura del mismo modo Esto ha sido todo familia de Vandal Esperamos que os haya gustado este vídeo Y dejándoos en los comentarios Que os ha parecido Avatar el sentido del agua Porque os leemos siempre Muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto A jugar y disfrutar con el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!